Yo en casa me pongo así, o si no, sí a veces. Claro. ¿Ustedes son punk? ¿Punk? ¿Punk o punk? ¿Punk? ¿O no son? ¿Puk y tu-pu-tu-pung? No, no somos nada. Mirá, después no ven, después no lo conocen a todos. Hay uno con una barba así, el otro con el pelo así, el otro que es así, el otro que es así. Todos distintos. Pero uno que usan los anteojos oscuros. Por eso me los saco ahora, para que... Tengo lino solo. Bonito. Como uno de mi mamá. Van a presentar el segundo disco en un importante estadio de esta ciudad. Sí, el estadio Obras, el 9 del mes que viene, que es agosto, obviamente. Como el perro del famoso tema de videoplatricidad, que no vamos a hacer. No lo vamos a hacer. No. Bueno, lo que te vamos a hacer, next week, ¿eh? Vamos. Derecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!